El tema que se me ha pedido que desarrolle, que está relacionado con lo que llamaríamos destinos diplomáticos de las Fuerzas Armadas y visto desde el punto de la acción que se hace en estos lugares como proyección de los valores nacionales y a su vez de la cultura militar argentina. En principio, para muchos se han conocido, algunos están iniciando sus primeros pasos y me tomo entonces el atrevimiento de reiterarlo, hacer una pequeña introducción. Que son las Fuerzas Armadas como instrumento de la política exterior de la nación, que en ese rol contribuyen, dentro de este ámbito de participación, a difundir los valores también culturales del propio país. Y a su vez, en forma muy específica, tanto el ejército como la Armada, la Fuerza Aérea de la República Argentina, son transmisores de los valores, de los símbolos, de las tradiciones de la cultura militar argentina, en el ámbito de esas relaciones militares internacionales que hoy en día existen, tanto por medio de sus agregadurías de defensa, sus agregadurías militares, y a través de la participación muy activa que tienen en lo que denominamos misiones militares internacionales. Tanto misiones de paz, misiones de imposición de la paz y otras variantes, normalmente en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, a veces en el ámbito de la OEA y en algunos casos en el ámbito de la OEA. Estas Fuerzas Armadas de la República Argentina sabemos que están estructuradas, organizadas como agentes del Estado Nacional, de acuerdo a los imperativos del Estado de Derecho, del régimen democrático y subordinadas perfectamente a las leyes que el Estado Argentino tiene vigente en este momento. Están a su vez consustanciados con todo lo que es la política de defensa nacional, tanto en su alcance local como en su proyección regional, y están en perfecta consonancia con todo lo que son los procesos de integración en el cono sur, que es nuestra zona de mayor participación y referencia. Son, en última síntesis, ¿no es cierto?, el instrumento armado de la Nación. Tienen capacidad para defender los intereses vitales del país, para contribuir a su desarrollo científico, tecnológico, económico y social, y para cooperar al logro del bienestar general de sus hábitats. Esto quiere decir que tienen como objetivo prioritario servir a la patria, para contribuir a la defensa nacional a fin de proteger sus objetivos vitales, y a su vez tienen una misión complementaria de contribuir al sostenimiento del sistema de gobierno representativo republicano y federal. No voy a enunciar los intereses vitales, todos los conocen, como ahí están presentados. El Ministerio de Defensa, con el asesoramiento del Estado Mayor Conjunto, la participación de los jefes de las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, ha diseñado una serie de políticas de avistamiento, de capacitación, de formación, y anualmente hace un proceso de revisión, de actualización, de ponderación de cómo avanzan esas políticas. Por consiguiente, hoy en día deberíamos decir que las Fuerzas Armadas serían modernas, están sustentadas en los valores sanmartinianos, son democráticas, son republicanas y están adiestradas y alistadas a la vez que equipadas para defender los intereses vitales de nuestra Nación, están integradas con las Fuerzas Armadas regionales y están comprometidas con el desarrollo nacional y el apoyo solidario a todos los argentinos. Esto en el marco completamente teórico, la realidad ustedes la han venido viviendo en estos últimos años, donde hay permanente desencuentro entre lo que son las normativas, lo que son nuestras leyes, lo que es el decir y lo que en realidad se hace o sucede. Si bien las Fuerzas Armadas han mantenido en general su presidencia de políticas partidarias, salvo algunos temas circunstanciales o problemas así muy puntuales, la realidad es que estas Fuerzas Armadas, en teoría, capacitadas y alistadas, hoy dista mucho de tener un grado de preparación, de apoyo logístico, de equipamiento militar y de todo el sostén que sería necesario para su empeñamiento en caso de ser necesario. Esa es una triste y dolorosa realidad que esperemos que en los próximos años sea revertida. Bien, estas Fuerzas Armadas, moderadas y demás como dijimos, son, ¿no es cierto?, parte de la política internacional de defensa del país. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta política de un país constituye toda una proyección de valores, ¿no es cierto?, los valores y objetivos de su política nacional que es complementaria y que es concordante con todos los lineamientos de la política exterior. Y siempre, en el caso de nuestras Fuerzas Armadas, hermano, enmarcadas por una serie de valores, de principios heredados de San Martín, ¿no es cierto? Por eso dicen que son las Fuerzas Armadas San Martín. La política de defensa de un país constituye en última instancia una proyección de valores y objetivos, en este caso de esa política nacional de defensa, que se implementa, se estructura y se pone en aplicación. En el caso de nuestro país son factores condicionantes de toda esa política, ¿no es cierto?, el respeto y la promoción de la democracia, la soberanía e integridad territorial de los Estados, la autodeterminación de los pueblos, el respeto de los derechos de esos pueblos, la vocación por la paz y la justicia, el apego y la observancia del derecho internacional y del sistema multilateral como instrumentos insustituibles para regular las relaciones y resolver los conflictos entre naciones. Ese es el marco de actuación, el marco de referencia donde el instrumento militar argentino se modela, se prepara y tiene misiones y objetivos que deberá cumplir. Entonces, entrando un poco más ahora en el tema, vemos que Fuerzas Armadas y diplomacia tienen espacios que se superponen, tienen campos de actuación que se intercruzan, se relacionan porque ambas actividades, la diplomacia y las Fuerzas Armadas, participan de una actividad que muchas veces se conjuga. Y dentro de esa actividad conjugada vemos también que ceremonial, el protocolo, es un denominador común que aparece en el ámbito de la diplomacia y aparece en el ámbito de las Fuerzas Armadas, está presente permanentemente. Por eso, están acorde a todo lo que hacemos y lo que desarrollamos. Hablamos de diplomacia, hablamos de Fuerzas Armadas y hablamos de ceremonial y protocolo. Esas Fuerzas Armadas, estructuradas como están y con la forma de actuar del mundo moderno, terminan siendo también un instrumento de la política exterior de la Nación, porque proyectan valores, proyectan sus símbolos, sus tradiciones, la esencia de la cultura militar, tanto en el ámbito de las relaciones militares, llamemos ley, agregados militares, misiones en el exterior, delegaciones de asistencia, de formación, de capacitación, y también en la participación específica en misiones militares internacionales, como mencioné antes, tanto misiones de paz, misiones de imposición de paz o funciones de observadores militares en zonas de conflicto, etcétera. Están proyectándose fuera del país en una forma, llamémosle, pacífica para el país, porque van en representación, pero a veces haciendo uso de su capacidad y su potencial para preservar la paz en una zona de conflicto o imponerla en aquella que no se logró por otro método. Pero de alguna manera están llevando el modelo de esta es la idiosincrasia, la identidad argentina, que está presente en espacios allende en nuestras fronteras. En el caso de nuestro ejército, nuestra armada, nuestra fuerza aérea, son transmisores de la esencia de esos valores y de esos valores que lo identifican, de esos símbolos, de toda una serie de traducciones que hacen a la cultura militar. Cuando nos ponemos a mirar lo que sucede en nuestras fuerzas y comparamos con las de otros países, encontramos que hay un montón de rituales, de simbologías que son comunes. Hace unos días yo comentaba también en otro ámbito el toque de silencio, que tanto nos conmueve, que tanto nos entremece. Y bueno, en 1512, una batalla entre ejércitos españoles y franceses, el general francés muere en la batalla. Y era amigo personal del general español, más allá que eran enemigos en ese momento. Y es este general entonces que hace que se ejecute un largo toque de oración, en recordación del militar caído. Y todos los ejércitos, o casi todos, por lo menos han ido tomando y vemos que después, 500 años más adelante, tenemos ese toque de silencio y ese toque que se utiliza en oración también en las ofrendas florales, en el recordatorio de nuestros muertos, de nuestros héroes y demás. O sea que hay improntas que se han ido transmitiendo. Podríamos hablar del saludo militar, del saludo a la bandera, una serie de hechos que identifican, uno dice, esto es una fuerza militar porque tiene todo este simbolismo. Simbolismo que no es específico hoy en día de una sola fuerza de un solo ejército, que está multiplicado y se ha trasladado por el mundo. ¿Por qué? Porque hay todo un ceremonial, un protocolo militar, que está en la fuerza, ¿no? No. Cuyos procedimientos están sustentados en una serie de usos, de costumbres, que vienen heredados de muy atrás, vienen de la historia, ¿cierto? Por consiguiente están incluidos de sentimientos muy profundos, contenidos de tradición, solemnidad, respeto a los héroes que los antecedieron. Tienen una serie de mensajes que tratan de llegar para fortalecer el sentimiento de nacionalidad, despertando emociones, activando interés, apelando a la curiosidad y a todo ese ser interior para conmoverlo y generar una elevación de tipo espiritual y anímica de quienes están participando de esas ceremonias. que las vemos reflejadas en innumerables ceremonias de todo tipo. Y yo diría, ¿no es cierto?, ¿quién alguna vez no se emocionaba, vamos a probar la tecnología, cuando escuchaba razones de algunas marchas, ¿cierto? La estaquería, por ejemplo, marcha de San Lorenzo, marcha que hoy en día, por ejemplo, en el Palacio de Páginas se utiliza para el cambio de guardia, que además es un factor de relacionamiento. Esto nos cuenta que la gente ceremonial que está presente, la vida es la forma extraordinaria. Tiene mucho de emotivo, de simbólico. claro, la gente dice, tiempo, mucha abrevedad, pero solamente en la parte de la persona. bueno, pero nos permite caracterizarlo e identificarlo con mucha precisión. Bueno, esas fuerzas armadas que hemos ido describiendo hasta este momento Que hemos presentado de alguna manera Son parte de toda una política nacional Y están incluidas hoy en día en lo que se llama la cooperación internacional de defensa No están tanto en una especie de controversia o de adversidad contra las otras fuerzas armadas Sino que apuntan a procesos de integración, de relaciones multilaterales, bilaterales En aras de generar espacios de cooperación que disminuyan la posibilidad de situaciones de conflicto El Ministerio de Defensa tiene un área específica que se llama cooperación internacional de defensa Donde trabaja entre otras cosas todo lo que es la asistencia y la planificación De los proyectos que se aplicarán en este área de capacitación Hacer diagnóstico, en qué lugares es más importante Qué capacidades se cuenta, qué se puede ofrecer a los otros países Y coordinar toda esa actividad de participación y capacitación Entre todas las acciones que se toman están esos que llamaríamos A pedido de esa frase tan creativa del doctor Fock Como destinos diplomáticos de las fuerzas armadas Que es el área que se refiere a todas las comisiones en el exterior y las agregadurías Tanto las que responden al Ministerio de Defensa como las que son puntuales de cada una de las tres fuerzas Ejército, Armada y Fuerza Que instrumenta toda una serie de actividades Tanto de selección del personal De asistencia al Ministerio en esta implantación de distribución geográfica Y la coordinación de todo lo que hace a temas técnicos De capacitación, elaboración del plano anual, etc. Que define el programa anual o bienvalde de agregado militar Otro elemento de relacionamiento que tenemos Y que se da con mucha nitidez Es también las visitas y las comisiones al exterior Destaca en ello la Fragata a la Libertad El buque Escuela de nuestro Armado Que en sus perigos de formación y capacitación de sus oficiales Proximos ya a incorporarse a la fuerza Es a su vez una gran embajada flotante De lo que es nuestro país Porque no solo va el personal naval Puerto tras puerto Con actividades sociales, acercamientos y culturales En cada punto que van recalando Sino que además llevan delegaciones de las otras fuerzas Y delegaciones de oficiales de otros países Que se integran, que comparten, conviven Y son una muestra de integración ante el mundo Y a su vez hay toda una actividad de muestreo De presentación de productos nacionales, etc. Que hacen que nuestro país a través de ese periclo Muestre todo lo que tiene, todo lo que es su potencial Su capacidad económica, sus nuevas realizaciones Ante los ojos del mundo en cada uno de sus itinerarios Eso por supuesto es una forma por demás llamativa Pero de gran llegada En cuanto a los resultados que tiene a nivel mundial Además de la belleza y vistosidad Del buque ganador de muchas, muchas regatas internacionales Muchas gracias Gracias elegimos escuchamos bien o bueno escuchamos bien muy bien ya para ir acercándonos al final quedaría a decir todo este tipo de acciones agregados militares agregados de defensa visitas oficiales fuera del país y ahora las misiones internacionales de paz son herramientas de esa política de relacionamiento que el instrumento militar en este caso tiene de acercamiento hacia otros países no quiere decir que las fuerzas armadas se han transformado en una ONG no mantienen su formación su capacitación son un elemento para usar en caso de conflicto pero tienen una estructura una jerarquía una capacidad logística que le permite en estas situaciones desplegar todo su potencial y prestar un servicio a la causa de la paz nadie mejor que el que conoce la violencia y el drama de la guerra como para tratar de evitarla y mantener la paz con distintos servicios el país nuestro es en este ámbito de las misiones internacionales uno de los países que más aporta al mundo en este camino hacia un mundo seguro un mundo integrado un mundo que busca la paz pese a que el conflicto está latente en todos lados en la participación en los distintos ricos del mundo en la República Argentina es reconocida por la capacidad calidad de sus efectivos y tropas y por la magnitud de los distintos contingentes que a lo largo de los años ha ido desplegando en cada sector del país de este mundo volviendo entonces ahora a nuestros agregados de defensa y las fuerzas armadas estos representantes estos delegados terminan siendo que son oficiales superiores de la fuerza por supuesto terminan siendo como los embajadores del ministro de defensa ante el ministro de defensa del país al que va a destinar el representante del jefe del estado de los conjuntos de los jefes de las fuerzas ante los jefes de las fuerzas de sus otros países ejecutan una serie de acciones de representación por un lado pero de conocimiento y acercamiento recíproco por el otro de colaboración técnica de colaboración militar si es necesario de asistencia y de capacitación en áreas específicas siempre por supuesto de acuerdo a lo que determinan las autoridades nacionales para cada país en particular este tipo de funciones exige una serie de acciones de carácter diplomático participan a su vez en una serie de actividades de acercamiento de interrelación muy estrecha confianza mutua y también de presencia cultural y social porque participan como vamos a ver en una serie de actividades de conferencias visitas acercar el país y sus fuerzas armadas al país sede ayudar en aquellos déficits que pueda tener las fuerzas armadas del país que lo recibe y de esa manera a través de todo ese semillero de actividades van generando un nuevo cuente un vínculo de relación que se fortalece y que hace que el conflicto cada vez esté más lejano a su vez va integrando sociedades distintas se producen vivencias multiculturales no es lo mismo el ejército que sólo conoce a sus congéneres de Córdoba de Santa Fe de Corrientes con las fuerzas armadas que deben compartir con Nigeria con Holanda con Australia con países de musulmanes judíos etcétera etcétera aprende a convivir aprende a respetar esas diferencias culturales y de idiosincrasia los enriquece y va creciendo para ir cerrando entonces podemos decir que las fuerzas armadas como instrumento de la política exterior de la nación participan mucho de las actividades diplomáticas del gobierno nacional y contribuyen dentro del ámbito de la actuación a proyectar los valores culturales del propio país a reconocer y respetar los valores del otro los valores ajenos a identificar la esencia de los valores que siempre hay en común y que van a favorecer la integración y el proceso de paz a su vez estas fuerzas armadas proyectan valores proyectan símbolos muestran las tradiciones de la cultura militar por medio de esas agregadorías de defensa militares esto en el ámbito de las relaciones militares y con la participación operacional tan intensa y tan activa que se da en las millones militares internacionales nada más y muchas gracias aplausos aplausos Gracias.